Al finalizar las tres exposiciones, tendremos una ronda de preguntas y esta mesa dura hasta la una y media de la tarde. Vamos a comenzar con Celia Rubina, quien es doctora en Ciencias de Lenguaje por la Universidad de Toulouse, Francia, donde se especializó en semiótica discursiva después de haber obtenido su bachillerato en literaturas hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo como directores de tesis a Joseph Cortés en Francia y a Enrique Bayón Aguirre en Perú. Es miembro de la Asociación Peruana de Semiótica, de la Asociación Mexicana de Semiótica Visual y del Espacio y del Instituto Ribagüero. Participa anualmente en congresos internacionales de semiótica. Se desempeña como docente a tiempo completo del Departamento Académico de Comunicaciones en la PUC. Además, dicta cursos en la Maestría de Literatura Hispanoamericana, en la Maestría de Antropología Visual y en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Sus áreas de investigación en semiótica discursiva son la tradición oréala andina, tanto en documentos coloniales como el manuscrito quechua de huaruchirí, como en los relatos populares andinos contemporáneos, y la intertextualidad del texto teatral. La semiótica visual también forma parte de sus investigaciones, la fotografía de Martín Chambi, la pintura de Tilsa Tsuchilla y la historieta de Quino. Ha publicado artículos en revistas académicas como Mester, Episteme, Escritos, entre otras. Actualmente prepara un libro de ensayos semióticos en colaboración con Lilian Kanashiro, que llevará como título Pensando el Perú a través de sus discursos. Los dejamos entonces con la profesora Celia Rubina. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Bueno, nada, decirles primero que nada que estoy muy contenta de participar en este seminario. Y lo que yo voy a presentar es en realidad un trabajo acá resumido, una presentación resumida de un trabajo que tengo, bueno, que debe publicarse este año por la Universidad de Sao Paulo. Y es un trabajo que trata de relacionar la semiótica visual y la semiótica social o la sociosemiótica. Entonces, en realidad es un trabajo bastante académico, una aproximación de dos tendencias, escuelas semióticas que tienen su origen en la escuela semiótica francesa, en la escuela greimasiana, pero que tienen modos de trabajar distintos. Porque por un lado es, digamos, el análisis de las diferentes capas que van construyendo un discurso y por otro lado es el análisis o la reflexión sobre procesos sociales, que es lo que hace Landowski en épocas ya más recientes. Entonces, en realidad lo mío es casi una experimentación porque trabaja y trata de ligar dos aproximaciones diferentes. Eso, digamos, en cuanto a la parte más teórica, no los voy a llenar de conceptos, no se preocupen. Y en cuanto al objeto de estudio, yo hace ya varios años me vengo ocupando de la fotografía de Martín Chambi, a quien considero en todo el sentido de la palabra un clásico de la fotografía peruana. A los clásicos en la literatura, por ejemplo, se les lee y se les relee, se les estudia de mil y una formas. Y yo creo que eso es lo que merece Martín Chambi también. Estas últimas vacaciones, en agosto, tuve la suerte de estar nuevamente en el Cusco y esta vez conocí a Teo Alán Chambi, nieto de Martín Chambi, y que es el actual director del archivo fotográfico de Martín Chambi. Y tuvo la generosidad de hacerme conocer el archivo, en fin, de hacerme visitar un poco los lugares. Primero, un espacio que reproduce su estudio fotográfico con todo lo que caracterizaba el hacer fotografía en los años 30, en los años 40, ¿no? Es casi, para mí fue como entrar a un templo, ¿no? Y después mirar esas placas de vidrio, ¿no? Sobre las cuales se imprimía la imagen fotográfica tal como lo hacía Echambi. Teo, me comentaba, él está en pleno proceso de digitalización de las imágenes hechas por su abuelo, y él hace un cálculo que existe más o menos 30.000 fotografías de Chambi. Por lo tanto, todavía es un gran desconocido Chambi, ¿no? Es verdad que las diferentes exposiciones y libros nos han hecho conocer la fotografía de este gran fotógrafo, pero de ningún modo mi trabajo pretende generalizar la foto de Echambi. De hecho, además, este trabajo va, si bien es cierto, comienza con una especie de recorrido por algunas fotos, pero se detiene solamente en tres. Entonces, hablar de tres fotografías no implica de ninguna manera en, digamos, evitar cátedra sobre Chambi, ni mucho menos, ni tampoco hacer, digamos, un análisis de lo que fue sus pretensiones al hacer fotografía. Por otra parte, los semióticos estamos convencidos que no solamente las imágenes se van construyendo en diferentes capas y niveles de significación, sino que nosotros, como lectores, también construimos una lectura, una interpretación, ¿no? Por lo tanto, estamos abiertos a varias interpretaciones y, de hecho, aunque ahora no me explayaré sobre eso, conversando con Teo y a propósito de las tres fotos que llaman más mi atención ahora, en un par coincidimos y en otra su lectura es completamente diferente a la mía. Y enhorabuena. Bueno, voy a comenzar entonces. Vamos a ir pasando algunas imágenes para ilustrar un poco de lo que voy hablando. Al inicio de sus reflexiones, Erick Klandowski traslada el principio sosuriano de la diferencia, que todos recordamos, en la lengua solo existen diferencias, al plano vivencial y al sistema social, de tal modo que todo sujeto define su propia identidad, no solo de un modo reflexivo, sino sobre todo en cuánto se sitúa y vive su diferencia frente al otro. A nivel social, la diferencia se va construyendo desde un nosotros, sujeto colectivo, que para definir su propia identidad, reviste de una serie de contenidos, su diferencia frente a los otros. Así, en el caso estudiado de la sociedad francesa contemporánea por Erick Klandowski, el nosotros, los franceses, se define por oposición a los otros inmigrantes cuya presencia cotidiana es vivida de distintas maneras y reúne una serie figuras de lo extranjero. En el caso de la sociedad peruana contemporánea, es posible hablar de un nosotros los peruanos frente a los cuales se constituye una colectividad definida por su desemejanza como lo extranjero. Tenemos la dificultad de plantear un nosotros los peruanos, no solo por la diversidad de las colectividades que lo constituyen, sino por la falta de reconocimiento mutuo que muchas veces nos aqueja. Si en el discurso oficial y jurídico somos todos pares pertenecientes a una misma nación con los mismos deberes y derechos, en las prácticas y discursos cotidianos no sucede lo mismo. A lo largo de la historia del Perú republicano, el nosotros como grupo de referencia identificado con el grupo social dominante, ha definido su identidad colectiva no con respecto al inmigrante venido de tierras lejanas, sino con respecto a las poblaciones autóctonas más desfavorecidas. Herederos de una época y una mentalidad coloniales, los contenidos que el grupo de referencia fue construyendo alrededor de los otros se hizo a través de diversos desplazamientos y despojos. Desde los trabajos esclavizantes en minas y latifundios, desde el desconocimiento de las lenguas ancestrales, desde el desprecio de las más arraigadas costumbres y formas de sincretismo religioso, consolidando estereotipos y valoraciones disfóricas, las colectividades autóctonas fueron tildadas recurrentemente y en distintas circunstancias de ignorantes, ociosos, desarrapados, sucios, ladrones, etc. Cuando esta figuratividad va calando en la conciencia colectiva del grupo dominante, un trato desigual y discriminatorio sobre los otros se justifica y se normaliza. La gramática general propuesta por Landowski para la articulación de la identidad y la diferencia social distingue cuatro regímenes, que son los de la asimilación, exclusión, admisión y segregación. Bueno, no voy a explicar estos cuatro conceptos de la sociosemiótica, pero están en el fondo de mi trabajo. En esta oportunidad nos limitaremos a estudiar las tensiones sociales en el ámbito de la representación visual a través de la fotografía y veremos si alguno de estos regímenes está presente en las imágenes del fotógrafo más reconocido en el Perú, un verdadero clásico de la imagen, Martín Chambi, de quien estudiaremos particularmente tres fotografías. Nos trasladamos entonces a un pasado andino cusqueño para estudiar la interacción social en el ámbito de la representación a través de la comunicación visual. Lo social en la fotografía de Martín Chambi. La obra de Martín Chambi se levanta como un parangón todavía inigualado a la fotografía peruana. Los estudiosos de su obra fotográfica no dejan de subrayar su gran valor estético, su impecable factura fotográfica y su capacidad de testimoniar una realidad compleja y múltiple como la de la sociedad cusqueña, principalmente entre los años 20 y 50. Como todos sabemos, Martín Chambi fue un retratista de oficio, que gozó de gran prestigio entre sus conciudadanos. Gran variedad de individuos y grupos de la estratificada sociedad cusqueña de la primera mitad del siglo pasado fue retratada en su estudio. Damas de la burguesía, magistrados, religiosos, grupos de familia, deportistas, músicos populares, campesinos, mendigos. Vamos pasando a algunas imágenes donde ustedes pueden ver algunos eventos sociales para los cuales se le convocaba. Y claro, que no solamente era prestigioso, vivía de esto, vivía de su oficio, pero además se daba el espacio para tomar las fotografías que a él le interesaban. Entonces, por eso es que en su estudio estaba la burguesía cusqueña haciendo cola para ser fotografiada, pero además habían otros a los que él convocaba y los fotografiaba. La austeridad del espacio usado como estudio, fácilmente reconocible por el telón de fondo decorado, contrasta con la riqueza figurativa de los personajes fotografiados. El retrato en el estudio se caracteriza por lo que llamamos la pose, una postura corporal convencional sostenida en el tiempo del hacer fotográfico, que la opone a la instantánea, que pretende testimoniar sobre la espontaneidad de las acciones cotidianas. En ambos casos, sin embargo, el simulacro enunciativo que engendra es el de un eterno presente. Fuera del estudio, aquí todavía algunas, estas ya están fuera del estudio, vamos a ir viendo algunas, Chambi recorrió la ciudad del Cusco haciendo retratos de eventos sociales, matrimonios, fiestas, velatorios, acontecimientos importantes para la comunidad, la llegada de la primera motocicleta al Cusco, lo que está por acá, el paso del ferrocarril, el cinematógrafo, etc. Lejos del movimiento urbano, Chambi anduvo muchos caminos, visitando haciendas, campos de cultivo, chicherías, tambos, parajes de altura, vestigios arqueológicos. El encuentro social predomina en la mayoría de las imágenes, peregrinaciones, asambleas, fiestas, siembras, cosechas, sujetos colectivos, según sus gremios u oficios, ferroviarios, artesanos, camaleros, militantes, lavanderas, entre otros, fueron retratados en sus propios escenarios sociales. Esta, por ejemplo, la de los jorilazos de Chumbivilcas, es extraordinaria fotografía de retrato, más bien grupal, no solamente el retrato individual o del evento social. Y así tenemos varias otras de muchas relacionadas con las fiestas, o esta más bien de una cosecha en Quillabamba. También esta otra, famosísima, de la familia Ezequiel Arce, sobre su cosecha de papas. Bueno. Mirar las páginas de las publicaciones de las fotos de Chambi significa pasar de una instancia social a otra. Es tan marcada la estratificación social que parece que cada grupo actúa con los suyos y no hay espacios de interacción. Aunque los criterios editoriales no sean explícitos, la distribución consecutiva de las fotos parece organizarse según pares de oposición. En realidad no he puesto esas fotos aquí, pero en muchas de las ediciones de las fotos de Chambi tenemos a un niño de la burguesía fotografiado en el estudio y en la otra cara de esta edición aparece el niño mendigo fotografiado en el mismo estudio. La famosísima foto del gigante de Paruro, que ya sabemos que no es de Paruro, y al otro lado está la foto de un magistrado. Entonces digamos que casi como en los criterios editoriales parece estar también esta cuestión de la oposición social. Los espacios se vuelven socialmente excluyentes según quien los oscupe. Un gesto tan simple como beber chicha, aquí tenemos esto, como todos sabemos la bebida tradicional del ande peruano, nos hace reconocer por lo menos tres instancias sociales en diferentes fotos. Señoritas en la chichería, acá están las señoritas en la chichería, mestiza cusqueña sirviendo chicha, que desgraciadamente me di cuenta que no la tenía, y es una foto preciosa, porque además aparece una mujer muy sonriente, el mismo Teo me decía, rara vez ha tomado mi abuelo estas fotos así, y bueno, no la tengo aquí en la selección, pero aquí podemos ver por lo menos estas tres otras, esta la de la mestiza y la que les decía de las otras mujeres también sonrientes sirviéndose chicha. Bueno, es como si en cada fotografía se nos revelara una parcela, una pieza de un mosaico social complejo cuya totalidad vamos reconstituyendo a medida que miramos más y más fotos y establecemos relaciones intertextuales entre ellas. José Carlos Guayhuaca, gran estudioso de la fotografía de Chambi, y que además sitúa a Chambi en uno de sus libros, llamado, coincidentemente con el título de este seminario, Hombres de Frontera. Guayhuaca considera esencial en la fotografía de Chambi la revaloración de la cultura quechua indígena en las imágenes que muestran la vitalidad y perdurabilidad en sus habituales actividades agrícolas celebratorias familiares. El mismo autor señala que en los retratos indios, en los retratos, perdón, los indios lucen enaltecidos, pues considera que Chambi está muy lejos de presentarlos al modo acusador o miserabilista, las palabras son de Guayhuaca, al que tiende, y cito, la fotografía denominada crítica. En esa misma línea de pensamiento, Andrés Garay, otro gran estudioso de la fotografía de Chambi, sostiene que si se contempla la obra de Chambi, estoy citando, sin prejuicios, se constata que en su fotografía no hay una visión de denuncia o crítica social, sino una intención de dignificar, con una certera percepción, de las complejidades de la identidad del hombre peruano. Ambos autores toman en cuenta la mayoría de las fotos de Chambi, y por lo tanto adoptan una perspectiva generalizadora. En realidad los he citado, porque lo mío es un poco contrario. La nuestra, o la mía, es una perspectiva más limitada, que no pretende establecer la ideología del fotógrafo, solo detenernos en tres fotos, donde la figura de los otros, pertenecientes a los estratos más pobres del Cusco de ese entonces, al aparecer, al aparecer en un mismo tiempo y espacio con otras instancias sociales, ya no aparece enaltecida. En dichas imágenes, las desigualdades, lejos de atenuarse, parecen marcarse aún más. Y esa es mi lectura. Entonces, esta es una de las fotos. El lugar sombrío del otro. Veamos cómo aparece la figura del otro en la foto titulada Novia en la mansión de los montes. En principio, nada más usual que fotografiar a una novia de cuerpo entero con su traje y velos blancos, con su buque de flores en la mano. La pose tres cuartos es también lo clásico en estas ocasiones. Sin embargo, esta foto logra escapar del cliché. Es para comenzar una excelente muestra de composición espacial gracias al uso del encuadre, la perspectiva y las proporciones. El espacio interior de una lujosa mansión cusqueña se organiza a partir de una escalera central sobre cuyo rellano se elevan un espejo y un reloj de péndula, estableciendo una división en el eje vertical que permite la reproducción simétrica de las figuras de la izquierda frente a aquellas de la derecha, columnas, barandas, lamparones, puertas, ventanas, pedestales. El efecto de simetría se aprecia tanto en el segundo como en el primer piso. La novia ubicada en el mismo eje central se eleva desde el segundo peldaño de la escalera. Sus pies reposan a la misma altura de los pies de cada una de las esculturas que la escoltan. La cuadrícula del piso en damero permite apreciar la construcción en perspectiva desde el primer término hacia el fondo en la parte de abajo y el mismo efecto de sentido se reproduce en la cuadrícula del techo de vidrio. Todo parece un juego de correspondencias espaciales izquierda, derecha, arriba, abajo con respecto al espacio central donde se yergue única y triunfante la figura de la novia. Aquí debo decir algo que no sabía hasta que Teo Alan Chambi me lo dijo y es que sobre esta foto hay dos tomas digamos sobre este evento y uno es el de la novia sola digamos tal cual aparece aquí pero donde el encuadre es mucho más cerrado y que nos toma solamente la imagen donde aparece la novia ¿no? Y la otra es esta Teo me decía esta era la otra foto que su abuelo quería tomar. Más allá de la excelente factura fotográfica tenemos hasta aquí la imagen de una historia convencional la exquisitez de una novia de la burguesía cusqueña en perfecta correspondencia con la magnífica mansión donde es fotografiada. Sin embargo al seguir el posible recorrido visual de un observador que comienza por los espacios más iluminados de la fotografía hacia los más oscuros nos damos cuenta que la historia no está completa. La luz que proviene del techo baña toda la imagen y realza la blancura del traje de la novia. El lado izquierdo de la fotografía desde el punto de vista del observador donde se posa nuestra mirada inicialmente participa de ese baño de luz tanto en el primer como en el segundo piso. En cambio el lado derecho se va ensombreciendo del segundo piso al primero. Es ahí donde el observador descubre en la penumbra una persona sentada en el asiento. ¿Quién está ahí? Los rasgos que podemos apreciar en ese espacio oscuro nos permiten conjeturar que se trata de una sirvienta. En esa misma línea de interpretación esta foto recibe el nombre en otras ediciones de la obra de Chambi novia y criada en la mansión de los montes por ejemplo por Guayhuaca en el año 91. La presencia de una criada forma parte de los otros que servían en los hogares burgueses serranos ama de llaves cocinera mama de leche pongo mulero y tantos otros. La criada se coló sin que lo advirtiera el fotógrafo no se puede saber. Lo importante es que está ahí ocupando ese lugar en la foto y es sobre la imagen fotográfica que nosotros construimos la lectura visual. La postura corporal de la novia adquiere un sentido adicional pues ella le da literalmente la espalda a la criada mientras esta última orienta su cuerpo hacia la novia. El contraste entre ambos personajes está a nivel espacial figurativo y temático. Algunas de las oposiciones figurativas más marcadas son de pies versus sentada de blanco versus negro joven versus vieja reluciente versus ensombrecida erguida versus encorvada descubierta versus oculta. En el nivel de las acciones ¿qué hace la criada? La dificultad de responder esta pregunta no proviene solo de la penumbra en que se encuentra. La criada está sentada mira en silencio y espera. Aunque no se esconde se mantiene quieta en ese lado oscuro por lo que se asocia al ocultamiento. La quietud puede asociarse también a la continencia que es la moderación de las pasiones o sentimientos pero tomando en cuenta las tensiones sociales se asocia más bien a la sumisión es decir al sometimiento de alguien a otras personas. La invisibilidad del otro no solo proviene del grupo de referencia representado aquí por el no querer ver de la novia que da la espalda sino que tiene su correspondiente en el no querer ser visto del otro es decir la criada ni la novia ni la criada pueden ignorar el acto fotográfico que se desarrolla ante sus ojos. Ambas dirigen su mirada a la cámara pero la diferencia entre las miradas es remarcable. Mirar de frente al fotógrafo al lente del fotógrafo no siempre se constituye en una operación de embrague enunciativo por lo cual se crea la ilusión de un yo que mira y apela a un tú que lo observa. Recordemos que el propio Landowski nos muestra dos miradas antagónicas en el ámbito de la fotografía publicitaria la del cuerpo estetizado frente a la del sujeto provocador. En el primer caso la mirada es la de una máscara cuya belleza y frialdad establecen una distancia infranqueable para el espectador todo lo contrario de la segunda que es una invitación para quien la mira. En nuestra imagen la mirada de la novia corresponde a la del cuerpo estetizado todo su atuendo velo, vestido tacones, buque y su pose el clásico tres cuartos marca una distancia con el observador de la mirada del otro de la criada es poco lo que podemos decir también establece una distancia con el espectador pero la razón es distinta pues casi no llegamos a verlo. El otro en la figura de un niño y esta es la segunda imagen que analizo. La siguiente imagen nos permite hablar de la figura del otro en la fotografía de Chambi que se titula Policía arrestando a un niño en una de las ediciones en una de las ediciones de las fotos de Chambi a propósito de los nombres de las fotos de Chambi se imaginan que para un semiótico es sumamente importante saber quién le puso esos nombres ¿no? El propio Chambi no se los puso no les puso estos nombres y sobre todo es notable para mí que he revisado varias de las colecciones ver la divergencia de los nombres entonces ante esa pregunta ¿quién puso los nombres? en algún momento los nombres provienen ¿no? de lo que la hija de Chambi Julia que fue además fotógrafa también a la que el padre le tiende peculiar afecto y que en algún momento tiene una diferencia con ella en fin hay un recuerdo de ella muy bonito y parece que esta Julia Julita como le decía ponía los nombres y que son los que más aparecen en las ediciones Teo me comentaba actualmente que no siempre ya se puede estar de acuerdo con esos nombres entonces ahí también hay una problemática interesante bueno en esta foto el retrato y la pose se hacen ostensibles pues la acción que presenta no pretende crear la ilusión de una instantánea a pesar de que la circunstancia presupuesta persecución y captura esta es una foto posada pero sin el carácter convencional de la foto anterior topológicamente hablando tanto el niño como el policía se encuentran en el primer plano en la parte central y organizan el espacio del lado central izquierdo del niño y del lado central derecho del policía la división en el eje vertical está subrayada por la línea de la vereda que va de los pies del policía hacia la entrada del inmueble que distinguimos al fondo la verticalidad de la imagen es muy marcada no solo por su formato apaisado en vertical sino por las líneas de la vereda y los troncos de los árboles a nivel de las categorías plásticas el primer plano de la pareja retratada está en relación con el fondo del espacio callejero según dos oposiciones lo nítido versus lo difuso a pesar de que las superficies más oscuras están en el primer plano mientras que la claridad está en el fondo de la imagen la fachada blanca el tejado el cielo se iluminan con la luz solar los actores del enunciado fotográfico tienen una posición figurativa evidente cada elemento que compone la ropa del niño se opone a un elemento que compone el uniforme del policía de las figuras de la indumentaria gorra frente a quepi camisa frente a chaqueta pantalón corto frente a pantalón largo descalzo versus calzado pasamos a las figuras que califican esta indumentaria gastado nuevo raído no raído arrugado liso deshilachado cosido sucio impecable desabrigado abrigado las figuras vestimentarias del niño apuntan hacia la indigencia que bien pueden hacerse extensivas a otros ámbitos de las necesidades básicas como la alimentación y la vivienda a pesar de que no las veamos frente a la indigencia del niño el policía es temáticamente hablando la imagen misma de la ostentación es decir la magnificencia exterior y visible veamos como la ostentación y la impecabilidad que se lee en los guantes y escarpines blancos del policía tiene su correspondiente en el gesto que él realiza la acción del arresto se expresa a través del gesto del policía que con la mano enguantada coge al niño del óvulo de la oreja el embrión narrativo que esta foto presenta puede leerse a nivel actancial como una relación de conjunción del policía que es el sujeto de la acción con el niño que es el objeto de su búsqueda si relacionamos el gesto del policía con la expresión dar un jalón de orejas que entendemos todos como una llamada de atención las connotaciones disfóricas se atenúan pues presupondría una falta menor y excusable pero es posible también interpretar el gesto del policía en consonancia con lo dicho previamente sobre la indumentaria si asociamos el gesto de la mano con la disfunción espacial entre los pies de los actores el niño se encuentra un paso adelante del policía entonces podemos proponer el gesto de la oreja como una mostración es decir el policía no solo ha capturado al niño sino que presenta a su preso con el orgullo del deber cumplido ¿qué pasa del lado del otro? toda captura presupone una falta cometida ¿por qué fue arrestado el niño? ¿cuál fue su delito? a través de la imagen no podemos saberlo no hay nada que nos informe sobre ello pero es interesante revisar la variación de los nombres en las distintas publicaciones para esta foto policía arrestando a un niño niño vago y policía en la plaza de Regocijo en otra publicación de Guayhuaca Chicucha y policía en el Cusco policía que ha capturado a un niño palomilla ¿no? he leído cuatro títulos diferentes bueno mientras que uno de los actores recibe una única denominación la de policía al niño se le llama niño o Chicucha sabemos bien la raíz castellana chico seguida del sufijo quechua diminutivo afectivo cha podríamos traducirla por chiquito y estas dos calificaciones de vago y palomilla la vagancia la travesura o alguna palomillada merecen el arresto de la policía si el arrestado fuese un adulto el efecto de sentido de la foto sería distinto la captura quizás lo le diría de manera más fácil al tratarse de un niño no tanto de modo correspondiente el niño capturado no ofrece resistencia no hay rasgo alguno de que quisiera escapar la relación perseguido-perseguidor no se explica en esta imagen si hay un punctum recordemos lo que decía Roland Barthes sobre un punto que nos atrae a nosotros como observadores al espectador de la imagen este se encuentra para mí en las manos cruzadas del niño con este gesto el cuerpo se repliega sobre sí mismo asociado a la tensión corporal puede leerse como un miedo reprimido las manos cruzadas pueden además tener en esta imagen un significado adicional en la iconografía religiosa que puebla las iglesias serranas se encuentra la iglesia la imagen del señor del prendimiento si han visto ustedes imágenes hay por todos lados y en el Cusco he podido ver que recorre las calles en procesión al iniciarse la semana santa Jesús prisionero lleva también las manos cruzadas pero ellas están sujetas por gruesas cuerdas el niño de la foto no lleva soga alguna pero su mano izquierda se cierra y ciña la muñeca de la mano derecha el niño como Jesús es capturado y no ofrece resistencia ambos participan de una isotopía de la entrega desde el punto de vista enunciativo tanto el niño como el policía dirigen los ojos hacia el observador pero como en la foto anterior no tienen la misma mirada la postura corporal y la impecable presencia del policía corresponden a esos ojos que no miran a nadie que no involucra una relación yo que se dirige a un tú solo se muestra orgulloso por el deber cumplido los valores contenidos en su saber deber hacer sobre el orden y la seguridad en cambio la mirada del niño es muy diferente su cabeza no es erguida como la del policía sino ligeramente inclinada hacia adelante y ladeada hacia la izquierda los labios apenas entreabiertos los ojos brillantes esta mirada sí es apelativa involucra un yo que mira un tú que lo observa el querer no poder decir y el no saber decir subrayan lo ya señalado previamente con respecto a la postura corporal y corresponden patémicamente al temor este último asociado a una falta cometida o no establece el estado culposo del niño bueno paso a ver esta tercera y última imagen que analizo que titulo cuando la unión no hace la fuerza la última fotografía en la que estudiamos la representación del otro es campesinos indígenas en el juzgado también así titulada en una de las ediciones de las fotos de Chambi nuevamente estamos frente a un retrato un grupo de seis campesinos se encuentra al interior de una sala de juzgado juzqueña esperando ser atendidos retratados uno al lado del otro cuatro de ellos están sentados en una banca de madera y dos de ellos de pie detrás del respaldar reconocemos una pose grupal tantas veces utilizada por Chambi de diferentes modos topológicamente hablando los campesinos ocupan el lugar central y el primer plano del espacio fotográfico a diferencia de las fotos anteriormente comentadas cuyo enunciador nos ofrece una mirada frontal de las personas fotografiadas aquí la línea horizontal de base de la imagen se corta por la diagonal que une los pies de los campesinos de tal forma que la perspectiva hace que el hombre y la mujer de la derecha estén más cerca que los otros campesinos desde el punto de vista del enunciatario la composición piramidal es muy marcada esta idea de pirámide o de montaña andina como ya han señalado algunos otros forma parte del grupo de campesinos que se completa visualmente con otros dos hombres ajenos al grupo detrás de los campesinos están sentados dos hombres de cuello y corbata socialmente perteneciente más bien al grupo de los magistrados pero la perspectiva ayuda a que se vean solo sus cabezas y que esta forma en parte de la diagonal que forma la cumbre de la montaña humana las figuras vestimentarias de los campesinos como son los ponchos la yiglia las polleras subrayan esta idea de montaña gracias a los tejidos de lana que cubren la geografía corporal del grupo hombros torsos brazos manos y piernas que se insinúan bajo las telas la montaña de campesinos se baña de luz y contrasta con el ricón oscuro que ocupan dos magistrados en el extremo izquierdo que desde la perspectiva en diagonal corresponde al fondo de la imagen desde ese fondo oscuro brilla el reflejo del atributo figurativo que caracteriza a los magistrados que son como la de muchos intelectuales los anteojos sentados tras una mesa de juzgado donde hay papeles legajos expedientes se les ve muy ocupados uno de ellos se inclina para escribir un documento el otro mira el hacer fotográfico que se desarrolla al frente y con la mano que cubre parcialmente su rostro parece comentar de soslayo algo a su colega es fácil ver como el hacer honorable del magistrado puede convertirse puede deslizarse en el hacer dudoso del tinterillo o del leguleio dado que la sala del juzgado es el espacio de la administración de justicia trasladamos la relación entre los factores sociales de la imagen a la sanción que es para los semióticos la última etapa del esquema narrativo canónico los magistrados en el rol del destinador juez y los campesinos en el del destinatario juzgado en el desarrollo del relato del que solo tenemos una imagen el sujeto colectivo los campesinos será el destinatario de una sanción pragmática prisión o libertad que presupone una sanción cognitiva culpabilidad o inocencia según la verdad o la falsedad de las acciones realizadas determinada por el otro sujeto colectivo que son los magistrados entonces impartir la justicia y recibirla no se establece desde una relación de equidad pues el hacer de los unos sobre determina el hacer de los otros en la imagen la oposición actorial está muy marcada mientras los magistrados ocupados están ocupados ejerciendo su saber hacer judicial los campesinos parecen determinados contrariamente por un no saber hacer judicial en silencio no hacen otra cosa que esperar el sujeto colectivo campesinos a pesar de la individualidad que marca figurativamente a cada uno de ellos la mujer campesina muy diferente del campesino viejo del otro más joven en fin de los rasgos que particularizan a cada uno presenta una postura corporal similar los pies sobre la alfombra las manos juntas el torso y la cabeza ligeramente inclinados hacia adelante pero la quietud corporal no se asocia en la imagen con la calma sino con el signo contrario el desasosiego y la tensión la carga patémica de cada una de las miradas de los campesinos es el punto de esta imagen por la nitidez y la variedad de los estados disfóricos representados el miedo el temor que puede llegar hasta la angustia y también la incertidumbre la incomprensión y el desconcierto al igual que el niño en la foto anterior los campesinos muy a su pesar establecen un estado culposo ¿por qué tanto temor? ¿no? acá debo hacer un pequeño paréntesis también por otra comunicación de Teo Alanchambi que me decía mirando esta foto bueno son abigeos estos son abigeos incluso al lado de uno de los sombreros se puede ver que estaba más o menos disimulada una trampa que solían usar los abigeos bueno eso da para una lectura también en mi lectura ¿no? el temor también se sustenta en otro lado ¿no? frente a las leyes en el Perú no todos somos iguales y estos campesinos cusqueños lo saben el decir es decir saben lo que define su incompetencia en este espacio su no saber legal el no conocer las leyes su no saber lingüístico leyes y juicios que se desarrollan en castellano para quechohablantes lo cual es una aberración su no poder saber defenderse no disponer de un abogado o un conocido que asuma su defensa es posible entonces leer esta foto como una tesis ¿no? acerca de la aplicación de la justicia en el Perú para los campesinos indígenas la cual es profundamente desigual en relación a los unos bueno hacia un relato visual social esto es un poco ya modo de conclusión y de relación yo he hecho esta revisión de tres fotografías pero también es mi lectura propongo una lectura que va de la una a la tercera ¿no? las tres fotos analizadas de Chambi y voy a poner aquí un cuadrito los semióticos sin cuadro no hacemos nada ¿no? así que ahí estamos las tres fotos analizadas de Chambi nos hablan de la cohabitación de instancias sociales antagónicas y de cómo pasamos de la sensación de extrañeza de los unos a la sensación de sinsentido de los otros a modo de contemplar nuestra lectura para completar nuestra lectura visual proponemos el recorrido secuencial de la foto 1 a la foto 3 en el plano de las categorías de la representación planaria y en el nivel semántico con ello no agotamos las posibilidades de lectura de estas imágenes ni la discusión que bien podemos hacer sobre ellas los espacios de cohabitación de las instancias sociales que hemos visto son la mansión la calle y la sala del juzgado del espacio familiar privado cerrado pasamos a un espacio social público abierto y a otro que es un espacio social público cerrado aunque cada foto tiene sus propios actores como hemos visto en función del relato que cada una contiene proponemos la lectura de una foto a otra subrayando el tratamiento visual que la instancia de los otros recibe por ello nos interesa considerar las categorías de la representación planaria que aparecen aquí resumidas en este cuadro a nivel topológico el otro en la figura de la criada se situaba al fondo y a la periferia a la derecha de donde pasamos al primer plano y al centro del niño concluyendo en el primer plano y el centro de los campesinos nótese que en la última foto la relación se ha invertido pues son los representantes del grupo de referencia los que ocupan el fondo o el lugar de periferia a la izquierda el nivel de las categorías plásticas también hay un recorrido correlativo ya no solamente topológico sino más bien cromático y por eso nos iniciamos en la oscuridad y lo difuminado de la criada seguimos con la oscuridad y la nitidez del niño y terminamos con la claridad y la nitidez de los campesinos el segundo y último cuadro que los presento tiene que ver más bien con categorías en el plano semántico entre estas tres fotografías se organizan según los estados de ánimo que es lo que yo he tratado de subrayar el siguiente dispositivo muestra las relaciones intertextuales entre las fotos la intensidad patémica difórica del niño y los campesinos miedo angustia incertidumbre es contraria a la intensidad patémica eufórica de la novia y el policía ostentación satisfacción y orgullo en relación a las otras oposiciones encontramos una atenuación de las pasiones en la figura de la criada ocultamiento continencia sumisión y la de los magistrados seguridad certeza y recelo en suma el cuadro presenta una de Ixis las de Ixis que se leen verticalmente en la figura de los otros es decir del niño los campesinos y la criada frente a las de Ixis de los unos la novia el policía y los magistrados bueno las fotos que he analizado se acercan en el en la explicación digamos en la teoría de Landowski no más a una forma de construcción de la identidad social como aquella a la que Landowski denomina la exclusión ¿no? es por ello que estas fotos no son las más fáciles de mirar en cambio muchas otras fotografías y voy a acabar simplemente mostrando algunas otras fotos porque en realidad Chambies tiene una fotografía variadísima plural de tonos muy diferentes y eso también quisiera que se tenga en consideración como esta de acá cuyo tono más bien es totalmente eufórico de los escolares jugando a las cartas en los suburbios del Cusco y como no si se han tirado la pera como decimos nosotros de las clases o esta pareja de campesinos de tinta o esta hermosísima foto de un descanso en Joyurriti y termino con esta imagen de la fiesta de la cruz que congrega tantas cosas la bandera peruana y no sé si se llega a ver con nitidez esta foto en otra reproducción que he visto mucho más nítida se puede ver una variedad de las personas que están entre niños mayores y ancianos levantando esta cruz en una fiesta religiosa y termino entonces en cambio muchas otras fotos de Chambie en las que fotografió a esos otros particularmente campesinos e indios pertenecen a una segunda forma de la construcción de la identidad propuesta por Landowski la que se conoce como la de la admisión donde sí existe la posibilidad de reconocer al otro no sólo como diferente sino como un sujeto pleno con autonomía y por ende con su propia voz su propia lengua sus celebraciones sus costumbres en suma la cultura del otro apreciada en sus diferencias y aproximaciones la construcción de la memoria colectiva en el Perú ha de tener en las imágenes fotográficas de Chambie un paso obligado tanto en las tres fotos estudiadas como en todas las fotos que muestran la otra cara de los otros muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer a Abelardo Sánchez León, a Valo, por la invitación a esta conferencia. Bueno, yo voy a hablar de dos cosas aparentemente antagónicas, el humor y la violencia. En algún sentido, pues nada más absolutamente inadecuado que el humor para hablar de la violencia política en el Perú. La gravedad de los hechos, el horror de lo sucedido, han hecho de la violencia un periodo absolutamente dramático, sobre el que no parece caber ninguna broma, donde ninguna broma debería o podría ser posible. Sin embargo, si uno analiza la producción cultural peruana a lo largo de la ECA de la violencia, observa que el humor fue un discurso que la acompañó, ¿no? Que la acompañó para simbolizarla y en esa simbolización para intentar entender qué es lo que estaba ocurriendo. Es decir, ¿qué significa entender lo que estaba ocurriendo? Pero, digamos, intentar entender cuál era el papel que estaba jugando cada uno de los actores que participaba en la violencia, ¿no es cierto? Es decir, cuál era la manera en la que cada uno de los actores afrontaba este periodo, ¿no? Quiero partir, ¿no es cierto?, definiendo el humor como un discurso que está destinado a nombrar el guión oculto sobre el que se mueve el acontecer social, ¿no? Es decir, aunque sabemos que la sociedad se rige por leyes, la constitución, etcétera, resulta que esas leyes nunca funcionan y que, digamos, todo el mundo las trasgrede y que la sociedad, ¿no es cierto?, funciona de una manera paralela o diferente a esas leyes, ¿no? Se hace necesidad, hay una ley oculta, hay un guión no escrito, ¿no es cierto?, que es el que hace funcionar la sociedad. En el caso peruano, digamos, la corrupción es, digamos, el pan de cada día, es lo que mueve la sociedad. La sociedad es más corrupta que legal, ¿no es cierto? A eso Gijek lo llama el suplemento obsceno, ¿no es cierto?, a aquellas prácticas no escritas que sostienen el orden social, ¿no? En ese sentido, el humor es un discurso que está como apuntando a intentar capturar cuál es ese guión oculto, esas reglas no escritas, ese suplemento obsceno que, ¿no es cierto?, no tiene que ver con el orden social oficial. En ese sentido, el humor señala los vicios colectivos y se constituye como una instancia desequilibrante de aquello que la sociedad entiende como natural, como normal, pero que en realidad es un puro ejercicio del poder, ¿no? Bueno, lo que yo he observado es que lo que quiero mostrar son un conjunto de caricaturas políticas que se produjeron durante el conflicto armado. Bueno, en realidad quiero mostrar cómo las caricaturas políticas acompañaron el conflicto en tres momentos, digamos. Antes del conflicto, cómo las caricaturas se dan cuenta de lo que se viene, adelantan, ¿no?, cómo lo representaron durante el conflicto y cómo lo han venido representando después del conflicto, ¿no? Entonces voy a presentar imágenes que ya se dan cuenta de lo que va a ocurrir, imágenes del mismo momento, producidas en el mismo momento de la violencia, imágenes contemporáneas. Ahora, lo interesante es que, digamos, una de las ideas que está detrás de este ensayo es que las caricaturas en estos tres momentos se adelantan a las conclusiones de la Comisión de la Verdad, ¿no? Es decir, que todas las conclusiones de la Comisión de la Verdad están ya simbolizadas por estos artistas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la Comisión no es que revela, ¿no es cierto?, sino que sistematiza, ¿no?, algo que ya había sido dicho en otro tipo de discursos. Y en ese sentido, sobre todo en el discurso del humor, que es, por supuesto, un discurso carnavalesco, pero al mismo tiempo es un discurso también serio, ¿no es cierto?, un discurso que está intentando simbolizar algo reprimido, ¿no?, controlado. Bueno, entonces, voy a presentar la primera caricatura, ¿no?, que es una caricatura de Eduardo, de 1977, tres años antes de que empiece la violencia, y dice, los universitarios no vinimos de espaldas al país, porque como Marx dijo, ¿no? Bueno, esta caricatura está publicada, como decía, antes del conflicto armado, y da cuenta del alto grado de ideologización que se vivía en las universidades peruanas por la presencia de un marxismo dogmático, ¿no?, que se había vuelto un sentido común entre los estudiantes, ¿no? De hecho, Carlos Iván de Gregori describió este fenómeno como la revolución de los manuales, es decir, como que antes de la revolución maoísta había existido otra revolución en la escuela peruana que era la revolución, es decir, una revolución silenciosa que ya se había instalado en la universidad y que consistía en la amplísima difusión, ¿no?, de los manuales de marxismo-leninismo producidos por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, ¿no? y que se leían, pues, dogmáticamente, que los estudiantes leían dogmáticamente. Bueno, digamos que en esta imagen, ¿no es cierto?, observamos cómo estos estudiantes, lejos de entender la teoría como una herramienta de análisis, ¿no es cierto?, para la realidad, lo que ocurría era lo contrario, ¿no es cierto?, la realidad tiene que encajar en la teoría, ¿no es cierto?, y hay que hacerla encajar como sea, ¿no? El dibujo de Eduardo sostiene, ¿no es cierto?, que sostiene el alto grado de naturalización que ciertas ideas marxistas se habían producido en el saber universitario. Estos personajes no pueden ya interpretar la realidad fuera de los parámetros de lo letrado y se relacionan con la teoría como una verdad absoluta capaz de brindar todas las respuestas al mundo social. Estos personajes han dejado de relacionarse con la realidad en sus múltiples determinaciones y solamente se relacionan con el discurso, ¿no es cierto?, están tomados por el discurso, ¿no? Y en ese sentido hay un elemento adicional que el caricaturista, digamos, es muy hábil, ¿no es cierto?, y me refiero a la nariz, ¿no es cierto?, la nariz de los personajes que aparece con un color más oscuro y que podría estar aludiendo, ¿no es cierto?, a la manera en la que se pone la nariz después de tomar mucho alcohol, ¿no?, es decir, que estos personajes se encuentran casi borrachos de discurso, ¿no es cierto?, aprisionados en textos sujetados a la autoridad de los mismos y contundentemente, completamente dependientes de la lógica de los textos. Para estos universitarios, para este dibujo, los universitarios se encuentran completamente sobrepasados por una maquinaria discursiva absolutamente autoritaria que les ha restado total agencia frente a su propia opinión, ¿no? De hecho, esto es muy importante porque sabemos que Sendero Luminoso no es un movimiento popular, campesino, ¿no es cierto?, Sendero Luminoso fue fundamentalmente un producto universitario, un movimiento que surge de la universidad y que no tiene tanto que ver con el pensamiento andino, la magia o qué sé yo, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con el delirio de la razón, con la razón occidental, es la propia razón occidental la que, ¿no es cierto?, se emborracha de discurso, ¿no? Es un movimiento profundamente occidental, ¿no?, es un movimiento letrado, absolutamente letrado, y lo que está nombrando la caricatura es ese componente letrado de Sendero y no, digamos, ni campesino ni obrero, ¿no? Bueno, tengo muchas pero no voy a poder analizar todas por cuestión de tiempo, esa, digamos, es la caricatura antes del conflicto, como ya antes del conflicto se ve el surgimiento de Sendero. Bueno, y hay una conclusión de la CBR que dice, ¿no es cierto?, que la conclusión 136 dice, ¿no?, que la universidad había sido tomada, ¿no?, por contenidos dogmáticos que fueron el caldo de cultivo de Sendero. Bueno, la siguiente caricatura que quiero comentar es esta de Carlin, que apareció en Monos y Monadas en el año 83, ¿no? Como puede notarse, esta caricatura denunció a una clase política desubicada ante lo que sucedía y sin ninguna estrategia para poder neutralizar la violencia. La imagen muestra al presidente de la UNE leyendo una noticia en la que se afirma que el Estado peruano iba perdiendo el control día a día, ¿no? Aquí podemos notar que el brillo del cuchillo adelanta el mayor horror de lo que estaba por venir. La caricatura se produjo en 1983, cuando efectivamente se iniciaba lo peor de todo, es decir, cuando empieza, el informe de la CBR dice que el 83 y el 84 son los momentos, digamos, de mayor cantidad de violaciones a derechos humanos, durante el periodo de Belaunde, ¿no? La caricatura denuncia entonces un aparato estatal que poco a poco iba siendo derrotado en sus múltiples fentes y que parecía no contar con ninguna estrategia seria y planificada. Convertido en un peluquero, Abimael Guzmán se encuentra listo para cortarle la cabeza al presidente del Perú y a todos los peruanos. De hecho, hoy sabemos que el Estado peruano tardó demasiado en apostar por un trabajo de inteligencia e insistió hasta la década de los 90 en combatir, ¿no es cierto?, a la subversión militarmente, ¿no? Los 80 fueron una década de terror, ¿no?, porque se le respondió a la violencia con violencia, ¿no es cierto?, y porque no hubo ningún aparato de inteligencia y esta caricatura está nombrando justamente la falta de inteligencia del Estado para ubicar a la subversión, ¿no? Bueno, la siguiente es una caricatura aterradora que se publica en la revista Sí, una semana después del descubrimiento de la fosa de los estudiantes de la Cantuta, ¿no? Como ustedes saben, los toman presos, los matan esa misma noche, los esconden y no se sabe dónde estaban los cadáveres por un muy buen tiempo, ¿no? Y entonces, claro, los fujimoristas decían que se habían autosecuestrado, que se habían ido con los senderistas, etc., hasta que se escude, se encuentran las fosas, se encuentran las llaves, se encuentran todas las pruebas de que efectivamente el Estado era el que los había matado. Y entonces, Alfredo hace esta caricatura. Bueno, yo no soy muy bueno haciendo PowerPoints y no sabía cómo centrar la imagen, pero ya se me mueve, ¿no? Bueno, el dibujo sostiene que bajo el clima de orden y seguridad que supuestamente había impartido la dictadura fujimorista, debajo de ese orden existía una realidad atroz de la que los peruanos no se daban cuenta o no nos dábamos cuenta. Las matanzas indiscriminadas fueron las prácticas comunes de los 80, pero todavía se mantuvieron durante los años 90 con el Grupo Colina. Se calcula, de hecho, que todavía existen más de 4.600 fosas sin abrir y efectivamente cada cierto tiempo los peruanos somos removidos por el descubrimiento nuevo de algunas. De hecho, para abrir una fosa se requiere mucho presupuesto y el equipo de Antropología Forense ha denunciado que todo ese presupuesto para abrir las fotos está neutralizado por el gobierno porque el gobierno no quiere más escándalos frente a las Fuerzas Armadas como el último que hubo de Putis, ¿no? El dibujo entonces da cuenta como una realidad escondida sale nuevamente a la luz. Muestra el retorno de aquellos que no estuvieron representados en los conteos oficiales pero que siguen buscando testimoniar el horror de lo que vivieron. Lo que el dibujo propone es que el país descansa sobre un cementerio donde cada cierto tiempo los muertos interrumpen el curso de la vida para desestabilizar sin piedad el orden que vivimos. Se trata entonces de la reaparición de lo desaparecido, de aquellos muertos que presionando la realidad buscan distintas maneras de manifestarse. En el Perú, de hecho, la violencia de los años 80 y 90 es muy superior a todo el conocimiento que todavía tenemos de ella, ¿no? Y no es retórico sostener que los datos estadísticos se quedan siempre pálidos ante la magnitud de lo sucedido. Bueno, estas dos son caricaturas producidas durante el conflicto armado, ¿no? Y ahora pasemos a las caricaturas post-conflicto armado, ¿no? Bueno, en principio, ¿no es cierto?, puede decirse que este dibujo intenta establecer una crítica a la manera en la que el catolicismo se ha instalado en la cultura peruana contemporánea, ¿no es cierto? Es decir, a la manera en la que un mensaje profundamente subversivo y revolucionario como el de Jesús ha terminado acomodándose a los intereses del estatus quo, ¿no? Aquí tres personajes tildan de terruco nada menos que a Jesucristo porque se trata de un personaje que afirma algo incómodo que no quieren escuchar. En realidad, estas autoridades, dice el cómic, no creen en la verdad ni necesitan de ella, ¿no es cierto?, porque no aceptan que la verdad que es, la verdad no pertenece al reino del saber, dice Lacan, ¿no es cierto?, dice, Lacan dice, la verdad le hace un hueco al saber, la verdad horada el saber, la verdad rompe el saber, desestabiliza el saber, ¿no? Y entonces eso es lo que les perturba a estas autoridades, ¿no? Estas autoridades en el cómic son personajes representantes representantes de las tres instituciones más censuradas en el informe de la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas, la clase política y la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, no tengo tiempo, pero cómo se llama, de cada una de estas hay conclusiones en el informe de la CBR, ¿no es cierto? La conclusión más dura en realidad, bueno, la conclusión más dura del informe es contra Sendero Luminoso, sin duda, que es el principal violador de los derechos humanos, pero después de eso, la conclusión más dura es a la clase política, ¿no? Porque es la clase política, porque lo paradójico, lo duro del conflicto es que el conflicto ocurre en democracia, ¿no? Y que las autoridades políticas, en vez de dirigir el combate al terrorismo, se retrae y le dan todo el poder a los militares para que ellos lo decidan, ¿no? Bueno. La siguiente caricatura, ¿no es cierto?, es una caricatura que tiene un nombre propio, ¿no es cierto?, y que está dirigida al contralmirante Luis Lampietri, vicepresidente de la República del Gobierno anterior, ¿no? Y que además estuvo, fue un personaje central involucrado en la matanza de los penales, ¿no es cierto?, y como ustedes saben, la matanza de los penales es un momento en el que, bueno, pues hay un motín que dura un par de días, es un motín cada vez más radical, se expande por todas las cárceles, ¿no es cierto?, cada vez la cosa se pone peor, pero se nombra una comisión intermediaria, esa comisión empieza a negociar toda la mañana, ¿no?, hay algunos avances y retrocesos, como todo proyecto de negociación, hasta que, digamos, el gobierno decide que se corta la negociación y cuando llega la noche bombardea la cárcel, ¿no? Bueno, pues, Miguel Grau es el héroe más importante de la nación y se sabe que Miguel Grau, ¿no es cierto?, se atrevió a rescatar a los enemigos en medio del combate. En ese momento, ese gesto fue nombrado como caballerosidad, pero hoy lo llamaríamos derechos humanos, ¿no es cierto? Y este dibujo, en este dibujo, Miguel Grau aparece representado no solo como un héroe de guerra, sino como un militar que se adelantó a la época, como un ciudadano que era capaz de respetar los derechos humanos y recoger a los enemigos, ¿no es cierto?, que para él eran siempre mucho más que puros enemigos, eran seres humanos, ¿no? Pero aquí, entonces aquí la crítica no es solo a la Marina de Guerra, sino al Estado peruano en su conjunto a la que se le representa como una institución acostumbrada a violar la propia ley que ella misma promulga y defiende, ¿no? En el Perú, por ejemplo, está prohibida la tortura, pero todos sabemos que es una práctica cotidiana, ¿no?, en las fuerzas policiales y fuerzas armadas y todos sabemos que no hay ningún ministro de interior ni ningún ministro de defensa que la prohíba o que la censure o que haga algo, ¿no es cierto?, aunque está prohibida legalmente, es la práctica más expandida, ¿no? En ese sentido, el dibujo muestra la brecha entre dos, no solamente la brecha entre dos tiempos históricos, entre dos posicionamientos ante la guerra o entre dos personajes distintos, ¿no es cierto?, sino la brecha entre el discurso y la realidad, ¿no? Bueno, tengo más interpretación de esto, pero vamos a avanzar porque hay poco tiempo. Bueno, pasemos a la última, ¿no? Bueno, la última, bueno, ¿quieren una anterior? Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, pasemos a esta. Bueno, esta caricatura es, esta caricatura, esta caricatura es bien interesante porque esta caricatura se publicó el día, el día de la sentencia final a Fujimori, ¿no es cierto?, pero la sentencia iba a ocurrir, pues, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, todo el mundo estaba, bueno, lo condenan o no lo condenan, ¿qué va a pasar? Esta caricatura apareció a las 6 de la mañana, ¿no es cierto?, en la República ese día. Bueno, las reflexiones que yo escribí, que ahora voy a decir, este, claro, las escribí hace un tiempo antes de que ocurriera todo este problema de la ley del indulto, ¿no es cierto?, o del insulto, como ha dicho Vierk Mirko Lauer, ¿no? Bueno, lo interesante de esta caricatura es lo que captura el caricaturista, ¿no es cierto?, que es que justamente el juez, el juez que sentencia a Fujimori se apellida San Martín, ¿no? Entonces, claro, y San Martín es al mismo tiempo, ¿no es cierto?, el militar que produce formalmente la independencia del Perú, ¿no? Este, y entonces, claro, la imagen, el tribunal es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa, ¿no?, convierte a la sentencia Fujimori en un acto de refundación de la nación, ¿no es cierto?, es decir, un acto en donde la nación es capaz de, ¿no?, este, meter preso al propio Estado, a la propia historia, ¿no es cierto?, ¿no?, es capaz de meterse preso a sí mismo, digamos así, ¿no? Es decir, la caricatura está construida sobre la base de la repetición, pero ya sabemos que la repetición nunca reproduce al original de manera igual, no debe entenderse como una imitación ni como una simple copia de lo mismo, ¿no es cierto?, sino que la imitación siempre introduce algo nuevo en el escenario en que se actualiza, la repetición nunca es intercambiable, ¿no es cierto?, y, bueno, la repetición, dicen los teóricos latinoamericanos, ¿no es cierto?, la copia es el original de nuestra modernidad, ¿no? Al repetir la frase del general José de San Martín, el juez de esta caricatura estaría realizando lo que puede ser, como dije, un acto refundacional de la nación. Al juzgar a Fujimori, el Perú no solo metió preso a un dictador, sino que censuró todo el proyecto nacional que construyó este país desde paradigmas militaristas. Esta caricatura sostuvo la necesidad de entender la sentencia Fujimori no como un acontecimiento de coyuntura política, ¿no?, sino como un acontecimiento histórico en la construcción democrática del Perú, ¿no? Pero podemos interpretar más y decir que el acto de repetir la frase, cuando el juez San Martín repite la frase, lo que está demostrando es la incompletud del acto de 1821, ¿no es cierto?, es decir, lo que está demostrando el juez al repetir la frase es que en 1821 no hubo tal independencia, que esa independencia fue incompleta, que esa independencia fue un fracaso, ¿no es cierto?, al decir de Zizek, ¿no es cierto?, lo que una repetición repite, cito, no es solamente lo que el pasado fue, sino la imposibilidad de ese pasado que ese pasado mismo traicionó, ¿no? Entonces, la imagen revela, la imagen revela, confronta a los lectores ante la imposibilidad que hemos tenido los peruanos de construir la nación, ¿no es cierto?, que siempre ha sido como una promesa imposible de realizarse, ¿no? La potencia de la caricatura recibió una mirada crítica frente a la historia peruana, pero también, sin duda, tiene una impronta utópica la caricatura, ¿no es cierto?, de decir, aquí por primera vez, ¿no?, estamos haciendo algo de verdad, ¿no?, sin complejos, sin miedos, estamos haciendo algo de verdad, ¿no? Bueno, lo que quería concluir, ¿no es cierto?, es que, claro, ¿cómo funciona el humor en la sociedad peruana, no?, el humor es un discurso puramente de entretenimiento, ¿no?, o es también un discurso crítico encargado de fiscalizar la vida pública, de comentarla, ¿no es cierto?, de abrir espacios de visibilidad para entenderla mejor, ¿no?, intente ver lo que realmente ve, ¿no?, parecería ser la máxima que el humor político peruano le propone, le ha propuesto a la ciudadanía desde antes de la violencia política hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, frente a una sociedad que se niega a ver lo obvio, ¿no?, el humor dice, ¿no es cierto?, intenta ver lo que realmente estás viendo, ¿no?, el humor político se muestra como un tipo de discurso que intenta confrontar a sus espectadores con el núcleo duro de la verdad, que siempre se encuentra mucho más allá de la investidura simbólica de lo social, ¿no? Al reírnos con imágenes como esta, los peruanos ponemos en evidencia algo que todos sabemos, pero que desde los discursos oficiales se nos impide saber o se nos niega saber. No fue este entonces un humor distante y cínico ante lo que sucedía, sino fue un discurso intensamente comprometido que se propuso simbolizar la violencia para denunciarla con mucha más fuerza. A partir de la ironía mordaz, de la sátira inteligente, del sacasmo corrosivo, el humor político peruano exhibió el goce perverso de quienes optaban por la violencia y denunció la falta de responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Este humor, sin embargo, quiso recuperar la idea de comunidad en un momento donde todos los vínculos sociales habían entrado en un proceso de franca descomposición y deterioro. En el medio de la sangre, el humor de las caricaturas peruanas funcionó en última instancia como un discurso ético que denunció lo que había que denunciar al interior de un contexto marcado por el desinterés y la represión. Lejos del repliegue cínico del humor postmoderno o del comentario objetivo e imparcial de muchos de los analistas políticos, estas caricaturas estuvieron siempre guiadas por un compromiso radical, aquel que nunca tiene miedo de hacer explícitas sus más firmes convicciones ciudadanas. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Grupo Chasqui, en el cual trabajó en los largometrajes Gregorio y Juliana y en diversos documentales. En su terca búsqueda por el placer de vivir en el Perú, ha elaborado los ensayos fotográficos Domingos de Aguadulce, Lima, 1982-1998, y Las quinceañeras de Lima Sur, 1998-2000. Gracias. Y entonces he decidido hablar y también presentar imágenes de este proyecto que se llamó La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, una exposición fotográfica organizada por la Facultad de Comunicaciones y el Departamento Académico, y estuvo curada por Ángel Colunge y por mí. Entonces me voy para allá. ¿Cómo prendo? ¿Está? Sí. Los datos de la infancia de Daniel Pajuelo son precisos. Nace un 25 de junio de 1963 en la ciudad de Lima, en el Hospital del Empleado, hoy conocido como Hospital Edgardo Rebagliati. Su padre, ingeniero mecánico o electricista, acepta una propuesta de trabajo en la siderúrgica de la entonces próspera ciudad de Chimbote, y se traslada con su familia hasta que Daniel cumplió los tres años. Luego regresará a Lima con su madre y su hermano y compartirá su vida con la abuela y el tío, acostumbrándose, como muchos niños, a ver al padre en las quincenas y quizás en los feriados. Lo que me resulta muy difícil es precisar cuándo nace Daniel como fotógrafo. Quizás cuando su abuela le regala una cámara rolei, o cuando a los 23 años sus amigos del Agustino y las noches bohemias del Quirón Quilca le cuentan que hay un alemán llamado Tomás que va a realizar un taller de fotografía en la parroquia y Daniel les pide que lo dejen anotarse a pesar de no ser un vecino agustiniano al 100% o será que nace como fotógrafo cuando de niño acompañaba a sus padres y a su tío a hacer la compra de la quincena cerca del mercado mayorista de frutas en la Victoria. Muchas veces Daniel se quedaba en el auto y miraba el Cerro El Pino a través del cuadro de la ventana como años más tarde lo miraría a través del encuadre de la cámara. Sus colegas recuerdan que Daniel contó muchas veces lo importante que se volvieron para él esas visitas al mercado. El Cerro El Pino era algo en su vida que tarde o temprano tenía que ingresar a ese espacio mágico o especial que él observaba de niño. Será muy difícil saber cuándo se hizo fotógrafo, quizás también cuando empezó a caminar la ciudad. De joven Daniel recorrería su barrio de la urbanización los ingenieros en la Molina, atravesando la calle los mecánicos, los zotécnicos, los hidráulicos, los petroleros y los forestales, para chapar su combi, enrumbarse hacia el Agustino y empezar a caminar nuevamente por la Riva Güero o por cada uno de los cerros que compone el distrito, que hoy alberga a más de 190.000 habitantes. Estas caminatas las alternaba con el trabajo que le había conseguido su madre, doña Esperanza. Muchas gracias, Esperanza, por estar aquí. Que le había conseguido su madre, ya que habían descubierto que Daniel no sería el prestigioso economista que su padre recomendaba para tener un futuro asegurado. A Daniel no le interesaba la economía ni ninguna otra carrera de la universidad a la que había ingresado. Por eso aceptó el puesto en el centro antirrábico de Chacraríos. Sería una nueva manera de transitar la ciudad atrapando perros sin dueño. Luego de su experiencia en el taller piloto de fotografía social en el Agustino, lo invitan a formar parte del proyecto y a la par que perfecciona su técnica del blanco y negro, se convierte en uno de los principales coordinadores de esta experiencia única en el Perú que se llamó TAFOS, talleres de fotografía social, y donde pobladores organizados de diferentes comunidades a nivel nacional pudieron expresar a través de la fotografía sus demandas, logrando cambios importantes para sus gremios y participando así del movimiento social y político con la fotografía como herramienta de comunicación. Como se sabe, el proyecto TAFOS, luego de 12 años de existencia y de haber creado un legado fotográfico que relata una parte fundamental de la historia visual de nuestro país, decidió culminar sus actividades y dejar en custodia su archivo fotográfico y documentario a la Universidad Católica. La experiencia de Bajuelo en TAFOS, primero como aprendiz y luego como coordinador de otros grupos, marcó la pauta temática, metodológica y conceptual que lo siguió hasta el final de sus días. En este contexto en que Bajuelo se hace fotógrafo, viene produciéndose en el Perú y sobre todo en Lima un cambio importante en lo que a la profesión respecta. El cambio se inicia a finales de los años 70, jóvenes egresados de las recién creadas facultades de comunicación, jóvenes influenciados por el estilo de trabajo del fotógrafo Carlos Chino Domínguez y otros fotógrafos que regresaron al Perú luego de hacer estudios en el extranjero, empezaron a elaborar en los medios de prensa y poco a poco proponer y dar la batalla para obtener mayores espacios y tiempo para realizar reportajes fotográficos que documentarían nuestro día a día. La batalla ciertamente no fue fácil. En 1994, Daniel Bajuelo inicia su carrera como fotoperiodista en el nuevo diario El Mundo y entre esa fecha y el 99, trabaja como freelance en la agencia de noticias AP y en el staff del diario El Comercio. Daniel fotografió para estos medios y paralelamente y siempre en blanco y negro, fotografió para él. Fotografió al ciudadano que camina a la calle, es decir, fotografió a su par, fotografió a su espejo. Retrató el día a día de los limeños que trabajan y descansan, que se divierten y que están concentrados en sus problemas y en sus creencias. Fotografió la lima de noche, la lima dura, la lima en caos, así como la lima de fiesta, del rock y de la tradición andina, siempre destilando humor y sarcasmo a la vez que compromiso y calidez. Hace unos días un diario en homenaje a Antonio Cisneros reproducía el tuit de un Diego Otero que decía, lo de Antonio Cisneros no es solo gran poesía, es lo más parecido a una actitud rockera, rebelde, fresca y desacralizada frente a la cultura. Me hizo pensar también en Pajuelo y confirmar que era un fotógrafo y rockero a tiempo completo. Como sabemos, la vida de Daniel fue intensa pero corta. Fallece en el cambio de siglo a los 37 años, dejando un legado personal de casi 9.000 fotografías que los herederos decidieron donar también a la Universidad Católica para que su archivo personal estuviera junto con las imágenes que realizó para el proyecto Tafos. Cabe señalar que queda aún por trabajar el legado de Pajuelo como fotoperiodista en los diarios El Mundo, El Comercio y en la Bienal, la PUC y la Calle es el Cielo. En el 2009, luego del séptimo festival Mirafoto y el segundo coloquio peruano de fotografía, el IPNA, el Centro de la Imagen y la PUC convinieron en la necesidad de avanzar sistemáticamente en la reflexión, producción y difusión de la fotografía en el Perú. Para ello era importante dar un salto y convertir el festival de fotografía en una Bienal. Finalmente, y con la participación estratégica de la Municipalidad de Lima Metropolitana como coorganizadora, el Centro de la Imagen lanza la convocatoria para realizar la primera Bienal de Fotografía de Lima en marzo de 2012. La Facultad y el Departamento Académico de Comunicaciones de la PUC propone participar con una exposición retrospectiva de Daniel Pajuelo a partir de los archivos fotográficos que tienen custodia. En la propuesta curatorial compartida con Ángel Colunge, planteamos desde un inicio exponer las fotografías de Pajuelo como piezas de arte a la vez que documentos históricos y materia prima para la reelaboración de nuevos discursos comunicacionales y artísticos a partir de la devolución de las imágenes de Pajuelo y a sus protagonistas, es decir, a los ciudadanos de a pie. La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, invita al espectador a observar el legado del fotógrafo y a recorrer un circuito de la ciudad a través de fotografías, gigantografías, intervenciones urbanas pictóricas. Con ello, buscamos establecer un circuito que integre los espacios públicos de manera que la galería pudiera salir a la calle y del mismo modo la calle ingresara a la galería, promoviendo el diálogo entre diferentes grupos humanos que habitan la ciudad, fomentando así la responsabilidad social universitaria en su relación con el entorno y aportando así el fortalecimiento de la identidad cultural. El circuito y sus imágenes. Luego de algunas discusiones, varias discusiones y varios meses de producción, seleccionamos tres puntos de la ciudad, estos como ejes simbólicos del recorrido diario que pudiera hacer cualquier ciudadano limeño de a pie y que hiciera también Daniel Pajuelo como fotógrafo. Estos fueron el Centro Histórico con el Girón de la Unión y la Casa O'Higgins, Barrios Altos con la Escuela de Bellas Artes en Zabab y el Distrito del Agustino con la Avenida Ribagüero. El Centro Histórico. Elegimos como sede principal e inicio del circuito o final del circuito, dependiendo de dónde se empiece, a la Casa O'Higgins, un centro cultural y patrimonio histórico que pertenece a la PUC y está ubicado en la cuadra 5 del Girón de la Unión. En ella tomamos la fachada de la casona y el segundo piso. Organizamos la fotografía en cinco ejes temáticos que respondían a su vez a un formato de presentación en función del espacio y del tema. Estas salas se denominaron Zapatos Bien Caminados, Escapadas, La Mirada Sin Compasión, Máscaras y Aquisito Nomás. La Sala 6, denominada El Rincón de Daniel, relata su biografía de una manera lúdica y diversa gracias a las más de 35 cuadernos de bitácora que Daniel escribió y a los testimonios que sobre él dieron sus colegas, familiares y amigos y que fueron editados en un video y también a los objetos personales que la familia guarda como pequeños tesoros. En el primer intento de conectar la galería con la calle, pegamos gigantografías en los muros interiores del segundo piso, para así estar más cerca del cielo, en las ventanas que daban a la calle y en el frontis de la casa. Continuando con el circuito, dejamos algunas huellas en paredes medianeras y balcones del Girón de la Unión, como el de la Casa Curret, y nos trasladamos a Barrios Altos para hacer una segunda parada en la calle y los muros de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Zabab, ubicada en la cuadra 6 del Girón-Ancas. De esta manera, la PUC, como comunidad académica que forma profesionales humanistas promoviendo la creación y la difusión de cultura, invitó a sus pares a compartir el proceso de producción, elaborando nuevos productos visuales a partir de las fotografías de Pajuelo y que serían colgadas, colocadas en la fachada y en las paredes laterales de la escuela. Delante de sus puertas propusimos exhibir una selección de 26 fotos enmarcadas y colgadas en paneles a la manera tradicional, pero que permitiría al que transita esa zona parar por breves o muchos segundos, apreciar y apreciar las imágenes originales, además de las intervenciones de los alumnos. El Agustino. El Girón-Ancas de Barrios Altos, después de 23 cuadras, se convierte en el Girón-Ancas del Agustino. La idea utópica es poder transitarlos a pie, pero todavía no mejor. Nos deja, en la cuadra 23, nos deja las puertas del Boulevard de la Cultura y de la Avenida Riva Agüero, que es la vía principal del distrito. Esta sería la tercera parada del circuito, o primera, según donde se empiece. En el Agustino nos planteamos exhibir la selección de 26 fotos enmarcadas en el interior de una de las salas del recién inaugurado Boulevard de la Cultura, pero la propuesta principal estuvo a lo largo de la Avenida Riva Agüero. Nos propusimos empapelar los muros de la avenida con imágenes gigantes del Agustino fotografiado por Pajuelo e invitar a un grupo de artistas urbanos a que intervengan diversas paredes y realicen sus propuestas pictóricas a partir de alguna foto de Daniel que llamara su atención. Teníamos poco tiempo para la producción y los artistas urbanos son cada vez más solicitados para intervenir sus propuestas, para intervenir sus propuestas culturales organizadas por el sector público y el sector privado, además de sus propias iniciativas. Pero la invitación tuvo una gran acogida y logramos la colaboración de 10 artistas que dejaron su mensaje y sello a lo largo de la Avenida Riva Agüero y el Puente Nuevo, que conecta con la zona este de Lima. Para estas intervenciones urbanas invitamos también a estudiantes, egresados y docentes de la Facultad de Artes de nuestra universidad y la respuesta positiva fue inmediata. La selección de fotografías que pegamos a lo largo de la Avenida Riva Agüero y el Puente Nuevo, un total de 19 imágenes de un promedio de 4 por 5 metros, fue resultado de un proceso en el que los vecinos del Agustino eligieron qué imágenes querían ver en sus paredes. Las imágenes resultaban para ellos la historia y el presente de una comunidad, su comunidad, que han ido forjando a lo largo de varias generaciones. Repartimos 20.000 volantes por distintas calles del distrito y nos reunimos un 14 de febrero en los salones de la parroquia para que los vecinos, adultos, jóvenes y niños eligieran su selección. Todo ese proceso y experiencia de vida no hubiera sido posible sin el apoyo de la municipalidad, del distrito y su personalidad. De instituciones como la Parroquia Jesús de Nazaret y la colaboración incondicional de los integrantes de la Escuela de Formación Juvenil Pepo Olmos, y también de la ONG Servicios Educativos del Agustino, donde años atrás Pajuelo había participado en su primer taller de fotografía organizado junto con la parroquia. La universidad, los alumnos y los profesores. La propuesta del proyecto se planteó también desde un inicio, buscar distintas alianzas estratégicas y fórmulas de participación al interior de la universidad para que su comunidad, formada por el área académica y el área administrativa, pudieran aportar para el éxito de este proyecto. Son muchos los ejemplos, pero solamente mencionaré algunos. Por ejemplo, los alumnos participaron a través de su trabajo como practicantes y a través de una convocatoria de apoyo voluntario para las diferentes fases del proyecto, desde la búsqueda de locaciones, pasando por el acompañamiento de las intervenciones urbanas, el trabajo en la oficina de fotografía, hasta las más de 15 visitas guiadas que organizaron recorriendo todo el circuito y parando en cada una de las estaciones. Un grupo de egresados colaboraron también a través de lo que más les gusta hacer, apoyando en el registro audiovisual, escribiendo artículos para los medios que trabajan o participando con su banda de músicos en el concierto de inauguración que realizamos en el Agustín. Varios profesores incluyeron el tema del proyecto en sus cursos, analizándolo desde varias perspectivas, la social, la estética, la semiótica, la fotográfica, la periodística, la de marketing o la de performance, es decir, como un producto comunicacional que responde a una mirada y una voz popular. Los alumnos produjeron documentos escritos y audiovisuales respondiendo a esta motivación. A su vez nosotros pudimos al inicio del proyecto nutrirnos de trabajos realizados en los cursos de investigación donde un grupo de alumnas habían presentado el marco teórico para una investigación sobre el arte del graffiti, sus artistas y los procesos actuales de intervención urbana. Para terminar, algunas cifras, comentarios y algunas preguntas finales. La Calle es el Cielo, fotografía de Daniel Pajuelo, participó en la Bienal con un total de 200 fotografías y 12 intervenciones urbanas. La exposición se realizó oficialmente del 19 de marzo al 24 de junio. En ese tiempo, la Casa O'Higgins registró un total de 52.824 visitas en las 14 semanas que duró la muestra. Definitivamente podemos considerar como una cifra exitosa y muy sobre el promedio de las cifras que votaron las otras exposiciones que se realizaron paralelas a la Bienal. De todas maneras, me pregunto, ¿cuántos de estos visitantes fueron turistas extranjeros que recorren a diario el Girón de la Unión e ingresan cómodamente a museos y galerías para conocer productos culturales del país que visitan y cuántos fueron visitantes locales? Me pregunto también, ¿cuántos de esos visitantes fueron miembros de la comunidad PUC? ¿Cuántos alumnos visitaron la muestra por iniciativa propia y sin tener que cumplir una tarea para el profesor? ¿Cuántos visitantes eran vecinos del Agustino? ¿Se habrá enterado finalmente ese joven vendedor de la tienda frente a la Casa Curret que las nuevas fotos que veía a diario pegadas en los balcones frente a él eran de una exposición fotográfica que se estaba realizando a 100 metros de su tienda? Cuando le pregunté si sabía de qué eran esas fotos, me dijo que no tenía ni idea. A pesar de que refuté yo indignada a una periodista que escribió en su columna semanal lo equivocada que estaba al creer que la asistencia de público a nuestra exposición coincidía con la percepción que ella había tenido cuando fue, ella escribió que cuando asistió a la exposición se había cruzado con cuatro gatos y que esto demostraba que los limeños no estamos acostumbrados al consumo cotidiano de eventos culturales. Debo coincidir con ella en nuestra falta de inercia como ciudadanos para participar de los eventos culturales que a diario nos ofrece la ciudad a pesar de las facilidades que a veces se pueden ofrecer. Por ejemplo, pocos días después de haber inaugurado la Calle es el Cielo en las tres sedes y tener muy buena difusión en los medios periodísticos externos e internos de la PUC organizamos una actividad en el campus para difundir las visitas guiadas que realizarían los alumnos voluntarios. Semanas atrás discutíamos con Laura Escobar, nuestra productora ejecutiva del proyecto, cuál debía ser la capacidad de las unidades que debíamos alquilar para trasladar a la comunidad PUC. Si de las unidades que debíamos alquilar... Si las cifras hablan que en la universidad somos más de 30.000 personas, nos preguntábamos, necesitábamos buses para 50 o 80 pasajeros y no nos definíamos. Finalmente no conseguimos auspicio ni para 50 ni para 80 y nuestro presupuesto nos daba para alquilar una movilidad para 25. En este evento que organizamos para llenar las listas de la gente que quería asistir a las visitas guiadas que íbamos a hacer a lo largo de los dos meses, las listas se abarrotaron, se llenaron inmediatamente y además había lista de espera. Sin embargo, a partir de la segunda visita tuvimos que reconfirmar a los inscritos, hacer nuevas convocatorias, motivarlos convenciéndolos de la ventaja que significaba ir con movilidad gratis, ida y vuelta, animar a los trabajadores de la universidad a que sería una buena oportunidad para hacer un alto en el trabajo y pedir permiso y aprovechar la visita guiada, etcétera, etcétera. A pesar de ello, tuvimos que cancelar el último traslado porque el penúltimo había salido solo con tres gatos. Por otro lado, en el Agustino, la exposición en el Boulevard de la Cultura continúa hasta la fecha y las intervenciones urbanas, junto con las gigantografías, durarán lo que la población desee y la municipalidad lo permita. Hoy me contaba la señora Esperanza que ha estado la semana pasada por ahí y los murales siguen intactos. Ciertamente, la mayoría de gigantografías pegadas a la altura del transeúnte y por tanto de fácil acceso, duraron solo unos días, las fotos, siendo las primeras en desaparecer las que se pegaron en los muros del colegio. Sin embargo, los murales hechos por los artistas urbanos y ubicados varios de ellos a la misma altura que las fotos, no sufrieron ninguna intervención ni tampoco ningún daño. Quizás, como sugieren varios de los alumnos que prepararon informes para los cursos que mencioné anteriormente, las intervenciones han sobrevivido bien hasta la fecha porque los pobladores no han pintado encima de ellas y esto quizás se debe a que en parte el graffiti es una expresión de arte más posicionada por la zona, una con la que ellos están más familiarizados y por tanto valoran más. Las coordinaciones con la municipalidad del distrito y que además tiene muchos problemas básicos que todavía no han sido resueltos, las coordinaciones fueron titánicas y desgastantes. Por ejemplo, hasta la fecha no hemos podido confirmar si la municipalidad estaría interesada en tener la exposición como permanente o hacer un proyecto para itinerarla en los distintos colegios del distrito. La buena disposición que tuvo la municipalidad para realizar una alianza estratégica en bien del desarrollo cultural para el distrito se desdice con las acciones posteriores y con acciones para llevar a cabo proyectos en concreto. Sabemos que es un trabajo difícil, de largo aliento, un trabajo de largo plazo y necesariamente con la participación de muchos actores involucrados en el desarrollo cultural del Agustino. Sin embargo, y ahora sí para terminar, la cadena incalculable de comentarios individuales generados a partir de la exposición y de nuevos productos realizados o que se vienen realizando, nos estimulan y vamos llenando nuevamente nuestras reservas de energía para nuevos proyectos, siempre en coordinación con las nuevas generaciones, para que la ciudad pase por nosotros y para que nosotros pasemos por ella. Quiero leerles solamente algunos comentarios recogidos en los cuadernos de visita, por ejemplo, o también en el Facebook. Por ejemplo, uno de una visitante a la exposición en la Casa O'Higgins que escribió, ¿Dónde está el cielo? La respuesta está en esta casa y en las calles. Una joven habitante del Agustino le comentaba a Laura Escobar, con este mural mi calle se ha embellecido. Gracias. Otra joven escribió en el Facebook, me encantan las fotos en la avenida Ribagüero. Ahora transitar por ahí tiene otra perspectiva. Y el vendedor de yuquitas fritas que tiene su carretilla frente o debajo del mural de desertor, dice, ahora tengo la mejor esquina de Ribagüero para vender mis yuquitas. Un joven o un niño escribió en el cuaderno de visitas, qué sorpresa saber que Daniel Pascuelo estudió en el mismo colegio que estudió mi mamá. Excelente exposición. La foto que más me impactó fue esa en donde sale un gallo que parece ser más grande que una persona. Y para terminar, lo que escribió otro joven llamado Martín André, el 26 de junio, lo escribió en el Facebook. Hola, una consulta. Ustedes hicieron un mural frente a la Universidad Católica publicitando la calle es el cielo. Quiero hacer uno como regalo para mi enamorada. ¿Pidieron permiso al dueño del local o a la municipalidad? Y si no fue así, ¿no llegó la policía o serenazgo a fregar mientras estaban pintando? ¿Cómo se zafaron de ellos? Espero que me puedas ayudar respondiéndome a la brevedad posible, ya que el domingo es mi aniversario con mi enamorada y deseo pintar un mural. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias por haberse quedado hasta este momento, que estamos un poco tarde, solamente un pequeño aviso de servicio. Aquí en el hall de entrada se encuentran unos libros que ha traído Armando Silva. Pueden revisarlos y adquirirlos con Juan Manuel Ausa, que es de El Hombre de Negro que se encuentra aquí al fondo. Solo para hacer una brevísima recapitulación de lo que hemos pasado, Celia Rubina ha analizado exhaustivamente a uno de los grandes fotógrafos peruanos, Martín Chambi, heredero también él de una tradición de fotografía del sur andino con los hermanos Vargas y además que fue también a sí mismo inspiración para su propio hijo Víctor Chambi y Eulogio Nishiyama. A través de tres fotografías y su exhaustiva análisis de las mismas, creo yo condimentado también con un poco de la metodología fenomenológica de Barthes y el análisis del punto, Celia nos ha mostrado cómo es posible releer precisamente a este fotógrafo. Víctor Vich nos presentó de la manera en la que tanto sutil como no sutilmente sino directamente y duramente el humor político ha podido tocar y adelantarse inclusive a las conclusiones que luego serían reveladas por la CDR, me hizo recordar además la misma lucha que transmitieron Fontana Rosa y Quino en Argentina y lo que inclusive el día de hoy de manera mucho más cínica sigue siendo Álvaro Portales. Y finalmente Susana Pastor nos ha recordado y nos ha realizado una semblanza del fantástico fotógrafo Daniel Pajuelo así como los recovecos de lo que implica una producción y un trabajo de difusión cultural en el Perú. Entonces, tenemos algunos minutos para unas cuantas preguntas. Quien desee, por favor, levante la mano que se le pasara un micro. Aquí adelante, por favor. Bueno, ¿se escucha, no? Bueno, felicitaciones a todos los ponentes porque estuvo realmente una mesa muy buena. Primero, un comentario breve para Susana, que bueno, yo creo haber sido uno de los tres gatos de la penúltima oportunidad que hubo y estuve fascinada creo que porque yo no conocía el Agustino. Entonces, para mí fue toda una experiencia que fue como para integrarme a la foto. Que creo, al menos esa fue la impresión que tuve de la propuesta de esta curadoría, de permitir al espectador también ser parte de la foto porque como que uno entra en el paisaje que fue objeto del fotógrafo, al menos, bueno, esa fue mi sensación y ese sería mi comentario como experiencia personal. Y para Celia, que digamos, un poco al final, pero comparaste tu propuesta inicial de análisis de las tres fotos como temática un poco de mostrar la exclusión a través de la oposición, ¿no? Porque hay una relación marcada de poder entre la novia y la criada, el policía y el niño y el otro era los magistrados, ¿no? Ya. Y brevemente pasaste todas las otras diciendo de que ahí era otra mirada del otro, ¿no? El otro lado del otro. Pero mi pregunta es, y más bien no se podría decir que como en esas otras fotos ya no hay esa relación de poder, sino más bien se muestra al otro como tal, o sea, se muestra al otro en su elemento, lo que está sucediendo ahí es que el otro deja de ser otro. O sea, ya no es otro, es él, ¿no es cierto? Porque el otro se crea en la medida que hay contraste y relación de poder. Hola, ¿qué tal? Yo también tengo una pregunta para Celia y para Susana, porque yo sí, o sea, estoy haciendo una investigación también sobre el tema de las exposiciones, entonces quisiera saber en qué medida en ambos casos que son, si bien son representaciones fotográficas, esas tienen un trasfondo de representación social en diferentes espacios, pero más que espacios, tiempos, porque si bien se representa Lima o Cusco en los años ochenta o principios del siglo, estos se van a reproducir o se van a presentar en el siglo XXI, entonces yo quisiera saber cómo son las estrategias de presentación o cuáles son las funciones de la exposición fotográfica en cuanto a un vínculo social entre grupos, entre un mismo grupo social, pero que viven en diferentes épocas. Gracias por las preguntas. Voy a responder la primera pregunta que efectivamente pensé que podía suscitar una idea de, claro, en las últimas fotografías que en realidad no he analizado, solo mostré y me quedaron muchas por mostrar, si es que el otro deja de ser otro y en realidad es como que invalida la posibilidad de hablar de esta oposición que planteé y que se muestra en las tres fotos analizadas. En realidad tendría que regresar sobre los conceptos sobre los que yo he trabajado que son los conceptos propuestos por Landosky sobre las identidades sociales, sobre la otredad, hay muchos autores que han trabajado, en realidad yo solamente he mencionado a Landosky porque es un semiótico y en esa medida aún no a su mirada, su perspectiva, pero de hecho hay muchos otros. entonces lo que él plantea en verdad es que toda sociedad plantea su sujeto de referencia y el sujeto de referencia es un sujeto que corresponde a una parte nuclear y dominante de una sociedad. Entonces, esa es una pregunta que si él se la hizo para la sociedad francesa contemporánea, me la hago yo para la sociedad peruana contemporánea y para el caso de Chambi en la época de Chambi. Entonces, en la época de Chambi el sujeto de referencia, ese nosotros, en realidad vienen a ser aquellos que correspondían a esta clase alta, burguesa, cusqueña que solicitaba tanto las fotografías y los servicios de Chambi por el gran prestigio que él había logrado tener. Y entonces, claro, yo creo que la oposición existe. Lo que pasa es que lo que vemos en la mayor parte de las fotos de Chambi son como estos estadios sociales que están no solamente tan estratificados sino que como que cada quien en su lugar y casi no hay puntos de comunicación. Por eso estas tres fotos son particulares porque muestran esta oposición. Y las otras fotos de las que apenas mencioné un poquito es aquella donde efectivamente toda esta gran comunidad a la que en realidad muchos han hablado de eso. ¿Cuál es el acercamiento de Chambi? Que si bien es cierto él tiene un origen sumamente humilde en un pueblito de Puno, Coaza, pero ya él se ha instalado en el Cusco y tiene un lugar diferente. son cosas no tan sencillas son complejas pero su mirada con respecto a las comunidades andinas es una mirada digamos está dentro de la línea por eso decía de lo que Landowski llama la admisión porque acepta la diferencia es más la ve como enriquecedora y por eso cada vez que él fotografía las fiestas los digamos las actividades agrícolas se ve a la vez un respeto una amabilidad en la mirada ¿no? y entonces creo que eso es lo que otra de las grandes facetas para trabajar sobre Chambi bueno y la otra pregunta me parece un poquito más difícil pero y no sé bien si te la voy a responder ¿cómo se ve Chambi hoy en las exposiciones contemporáneas? si es que por ahí va la pregunta y te puedo decir que es muy grato saber que Chambi se sigue viendo ahora en el Cusco por ejemplo el Scotiabank ha habilitado dos salas ¿no? permanentemente todos los que vayan al Cusco no pueden dejar de ir a ver esas exposiciones esta exposición de fotos de Chambi ahí en una de las calles centrales de la ciudad del Cusco y por la noticia que tengo de Teo es que bueno él para viajando por todo el mundo haciendo conocer las la fotografía de Chambi las últimas han sido en Monreal en Canadá y en Sao Paulo en Brasil entonces está en plena vitalidad ¿no? este a la pregunta de cómo establecemos el vínculo social bueno es una tarea que tenemos todos los peruanos ¿no? en nuestra diversidad en nuestras maneras de comunicar de aprender a mirar estos discursos visuales y a compenetrarnos un poco más con ellos sí nosotros no hemos inventado la pólvora al proponer de sacar la fotografía de Pajuelo a la calle de hacer el vínculo de la galería a la calle y de la calle a la galería ciertamente ¿no? es una una manera de exponer que ya se viene realizando no sé si decir hace 10 años de una cosa así los costos de impresión han bajado muchísimo antes solamente uno podía tener una imagen en papel fotográfico ¿no? de calidad artística hoy en día las máquinas de impresión están votando excelente calidad y entonces uno puede hacer gigantografías a precios muy razonables y eso permite salir a la calle ¿no? y justamente por eso es que la calle también tiene la posibilidad de recibir las imágenes ¿no? ¿cuál es? no sé si me pides decir un manual de saber cuál es las pautas que uno tiene que seguir para ver cómo difundir la fotografía yo creo que no existe y ahí la idea es que claro cada grupo cada curador cada fotógrafo tiene que ver qué cosa es lo que quiere decir con su corpus ¿no? con su trabajo y ver cómo lo expone de repente y ahí están todas las posibilidades de repente son cuadernos escolares y entonces esa también puede ser una fórmula absolutamente válida ciertamente nosotros yo en mi caso por ejemplo cuando vi el ante año pasado el documental Women are héroes del proyecto del francés JR el proyecto Inside Out cuando vi el trabajo que él viene haciendo con los barrios de distintos países del mundo con los barrios más pobres y empapelar los techos y las paredes y cómo la gente participa en este proyecto yo dije algo así tendría que ser también pajuelo pero claro ni soñábamos porque era como no teníamos las posibilidades presupuestales bueno felizmente que fueron apareciendo y logramos algo no lo que hace JR definitivamente pero sí algo interesante y de propósito me acordé que hace un par de años vi una nota que con respecto a la fotografía de Chambi que el distrito de Chumbivilcas había presentado una gigantografía del que se conocía como gigante de Paruro y que después se reconoció que era de Chumbivilcas y el distrito lo reconocía como ciudadano honorable del distrito y presentaba una gigantografía ahí en la plaza central muy bien muchas gracias a todos por su asistencia y su atención gracias Celia Susana y Víctor nosotros reiniciamos a las 5 de la tarde con la siguiente mesa y esperemos que gane Perú muchas gracias aplausos 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 el director de la fiesta de la tarde de la tarde